en la transmisión que acabamos de hacer les comentamos sobre algo sobre esta situación se los vamos a recalcar esto es de verdad lamentable esto es trágico compas y sigue pasando la violencia en méxico pero andrés manuel todo echa la culpa a sus enemigos entre comillas no tienen planes de seguridad adecuados estamos en la total orfandad en ese aspecto compas pero bueno falta la organización y mandar al diablo al sistema pero bueno me voy a calmar y voy a leer la nota asesinan al muralista huasteco héctor domínguez y a dos de sus familiares según la información de judía amador tello el artista plástico y muralista huasteco héctor hermano domínguez rodríguez su padre y un hermano fueron acribillados en su domicilio del fraccionamiento fraccionamiento monifacias salinas en ciudad valle san luis potosí ojo ciudad valle es a punto de ser invadido por nuevos megaproyectos la noche del 19 de abril cuando veían televisión fíjense desde ayer según testimonios de vecinos se escucharon varias varias detonaciones por lo que dieron aviso a las autoridades hasta el lugar de los hechos llegaron paramédicos de la cruz roja pero las víctimas ya habían fallecido y fueron trasladadas al servicio médico legista el artista de 27 años autor de varios murales públicos en la región de la huasteca fue iniciador del proyecto de arte fénix art cuyas obras se caracterizaban por ser muy coloridas y reflejar las tradiciones de su región el 29 de septiembre del año pasado mientras realizaba una obra en el colegio de bachilleros 6 sufrió un atentado fíjense bien y perdón escuchen bien recibió dos impactos de arma que no le provocaron daños de gravedad pero ya lo habían fíjense nomás y bueno yo me pregunto al gobernador yo pregunto y al alcalde que ahorita su padre aureliano domínguez tenía 62 años y su hermano julio emmanuel 33 fallecieron durante esta agresión en su cuenta de twitter el alcalde de ciudad valles adrián esper cárdenas escribió lamento profundamente el asesinato de mi amigo y el pintor muralista filántropo activista artista héctor armando domínguez rodríguez de su hermano y su padre es una pérdida irreparable para nuestra ciudad estoy muy sumamente molesto y triste pero desde cuando debieron haberle hecho las los protocolos de seguridad sabiendo que tuvo un atentado carajo tenemos que esperar compas hasta que bueno es de verdad grave esto el único mando único de seguridad está haciendo sus diligencias e investigaciones estamos apoyando en todo y presionando al estado investigación y procuración de justicia para que pronto se esclarezcan estos repugnantes homicidios el mundo necesita más amor y más color esa era la frase y era activista se cuenta como activista entonces compas en esta situación esto es de verdad lamentable exigimos justicia y vamos a estar al pendiente porque bueno nada más les interesa el aeropuerto las minas quemar bosques bueno hacer todo un desastre y también ocasionar más violencia se los había dicho por ahí compas en algún vídeo esto es lamentable saludos compas y hasta otro vídeo saludos compas y 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 saludos compas